Muchísimas gracias Danisa. Es más que lo cuente, este aplauso no es de agradecimiento sino de pedido. Los vecinos de Lomas del Mirador 1 requieren de cloacas, en principio tomar medidas porque estamos hablando de un contexto de pandemia, requieren de estar sanitizados y no lo pueden hacer justamente porque no hay cloacas. Coméntenos la situación señora. Sí, nosotros hace una semana que estamos con las cloacas desbordadas. Nosotros somos todos vecinos de los departamentos de abajo que somos los que más nos perjudicamos porque los vecinos de arriba al ocupar el baño, a nosotros se nos desborda todo adentro. Así que hace una semana que estamos llamando al 147, reclamando obra sanitaria y no vienen. Están desbordadas todas las cámaras. De planta baja, sí. Nos inundamos todas, aparte con este calor, estar con este olor que ya estamos internadas en la casa. Hagamos lo que hagamos y ya no hay solución. ¿De cuántas familias estamos hablando señora? Son 44 departamentos, planta baja tiene 14 y hay que multiplicarlo por dos porque arriba también tenemos departamentos. que eso hacen volcar a planta baja y ahí se producen los desbordes. Entonces por eso se necesita con urgencia que por favor el desobstructor venga. Hace más de 20 días estamos pidiéndolo. Más de eso, encima del 147, nos cambian los números de expedientes y nosotros quedamos esperando que aparezca el desobstructor y no llegue. Bien. Señora, ¿cómo es su caso particular que se replica en otras viviendas? Bueno, mi casa es planta baja. Yo tengo dos baños en mi casa y al estar tapada la culaca que tengo en el patiecito, aparte de la que está en adelante, una vez que eso está todo tapado, sale para adentro, se arrebenta adentro. Entonces se arrebientan en los dos baños y ahí todo derrame para las piezas porque no tiene dónde salir. O sea, ahora ya en estos momentos sale ahora bicho de los pocitos que hay al lado de cada baño, hay un desagüe. Entonces ya sale hasta bicho para adentro porque no tienen para dónde salir. Y eso es de borde todo el tiempo. Los baños son... no se pueden ni usar los baños directamente. Bien, entonces, ¿conocíamos el reclamo de los vecinos? ¿Se han autoconvocado aquí en su caso? El mío igual. Yo hace meses que estoy alquilando. Desde el jueves que estamos reclamando porque sale por la ducha el agua, sale por el desagüe, el baño. También tengo dos baños. Todo va para la pieza y tengo dos chicos chiquitos, uno de un año, otro de dos. No podemos ni siquiera bañarnos, ni lavar, nada. Bien. Difícil panorama, ¿no? Y sí. O sea, yo también tengo la misma problemática que ellos. En mi casa, en el patio, tengo la problemática. También tengo la cloaca y ahí desborda. Y sale por los baños también. Así que estamos buscando una solución. Llamamos, llamamos, pero no viene. No viene. Conocíamos entonces el reclamo de los vecinos de Lomas del Mirador 1. ¿Estamos en qué zona? En sectores... Manzana. Manzana es sector 1. Lomas del Mirador. ¿De nuevo entonces? Manzana es sector 1. De Lomas del Mirador 1. Bien.